El gobernador Martín Orozco aseguró que Aguascalientes tendrá presupuesto suficiente para financiar los refugios para mujeres víctimas de violencia. El mandatario apuntó que ante la posibilidad de que el gobierno federal elimine la partida destinada a este rubro, en Aguascalientes se tendrán que hacer ajustes al presupuesto y programas locales, con la finalidad de garantizar que estos lugares de atención a mujeres continuarán operando. Martín Orozco reconoció el avance que han tenido las mujeres en la sociedad y dijo La lucha vigente está en erradicar todas aquellas conductas, actitudes y prácticas que fomenten la desigualdad laboral y la violencia de género. En la ceremonia, el gobernador entregó reconocimientos a tres destacadas aguascalienteses, a la neurocirujana Diana Martínez Huerta y a la terapista especializada en tumores, Rosario Sosa Martínez, de igual manera, familiares. De Carolina Villanueva Rubro y acudieron a recibir su reconocimiento post-mortem, por la destacada aportación al Estado en materia de asistencia social y atención a los adultos mayores de escasos recursos. El mandatario aprovechó para pedir a los presentes a comprometerse, cada quien desde su trinchera, para avanzar en la tarea de dignificar a la mujer. Por su parte, la presidente del DIF estatal, Yolanda Ramírez, se unió al reconocimiento público de las miles de mujeres de México y en el mundo, en especial a las de Aguascalientes, por su importante contribución al crecimiento económico y desarrollo social del Estado. Finalmente, sostuvo que las mujeres son parte de la columna vertebral de las familias que a su vez es indispensable en el trabajo de reconstrucción del tejido social. Con información de Arroba Martín Orozcoa, si la jornada de Aguascalientes foto, Arroba Martín Orozcoa, y se anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.